Saludos, estamos aquí en la continuación de el apóstol en el encuentro contra el nigromante que hemos encontrado aquí en esta habitación que todavía no hemos podido entrar así que lo primero que vamos a hacer es tirar por amenazas recordamos que a partir de ahora los ochos también cuenta en la tirada un uno, no hay amenaza bien, el mago se va a acercar uno, dos, tres, total y el ladrón va a intentar abrir la cerradura con un menos 15 menos 15, con lo cual tenemos 78 menos 10, 68, menos 5, 63 ahí vamos un 70, fallo y rompo una ganzúa así que hay que esperar otro turno, siguiente turno bueno, con el mago vamos a buscar por si hubiera aquí algún tipo de puerta secreta o algo vamos a 62 un 8, correctísimo tiro la tabla de... como es un corredor, llevo más 10 la tirada un 78, nada no encontramos nada siguiente turno tiramos por amenaza un 9, vale, de acuerdo tiramos un dado de 20 un 10 como estamos por debajo subimos un punto de amenaza nuevo intento de abrir la puerta un 27 en esta ocasión si abrimos la puerta y comenzamos el combate contra el negromante aquí está la puerta abierta ahí está muy bien pues ya he metido los tokens aquí y vamos a sacar primero previsiblemente un héroe porque solo hay un token de de enemigos el negromante está en la parte más alejada de los héroes bueno, pues el leonano el negromante no tiene miedo ni nada pues 1, 2, 3, 4 5 sí no puedo hacer una carga pero sí me puedo acercar a él 1, 2, 3, 4 1 y 2 ya estoy aquí al lado del negromante vale el ladrón va a va a 1 bueno el ladrón espérate voy a sacar la ficha ya me estoy yo ahí vamos a tirar bien estupendo vale pues ahora sí el ladrón 1 2 3 4 y le voy a no porque no llevo la pistola ballesta tendría que cambiarla con una acción desde el cinturón vale pues cambio la ballesta por la daga así que ahora ya tengo la daga la ballesta de mano vale un héroe venga el bárbaro va a entrar también uno uno dos tres cuatro y uno y dos ya estamos cuerpo a cuerpo y vamos a ver bueno va primero el negromante que va a intentar lanzar el primer hechizo que va a ser un revivir muertos y va a intentar utilizar el cadáver vamos a tirar con su habilidad que es resolución 60 92 falla la tirada de acuerdo seguimos el comportamiento si está adyacente vale de acuerdo pero habría que moverlo primero primero lo movemos uno dos tres y cuatro y hace el hechizo que ha fallado de acuerdo que en el comportamiento dice que si está adyacente un euro lo movemos para que no para que no lo peguen obviamente de acuerdo ahora ya queda el mago uno dos tres y cuatro y puedo tirarle un proyectil mágico no me voy a pegar cerca uno y dos para que no se escape estamos ahí roveándolo pobre negromente que le hemos hecho una emboscada ahí curiosa turno nuevo un 8 tiramos un dado de 20 dos correcto estamos en combate hay que tirar un dado de 10 a ver que es lo que pasa un 10 adelante un enemigo estalla con un rugido feroz que impulsa a sus compañeros haciendo lo luchar con energía renovada todos los enemigos ganan más 10 al combate hasta el final de la batalla vale pues el negromante tiene más 10 a combatir combate en vez de 40 tiene 50 de acuerdo y esto hace que baje en 6 puntos la baja al 6 ya está tampoco era mucho tiene un más 10 a pegar no el negromante vale muy bien vamos a meter todo esto y vamos a ir al nuevo ahí sacamos un héroe vamos a acercar un poquito que a lo mejor no lo veis bien ahí está vale un héroe pues que va a ser el bárbaro que va a hacer una carga 1 2 y pega con un más 10 o sea más 10 menos 5 del negromante un más 5 el bárbaro tendría un 76 para impactar 86 falla muy bien vale pues un héroe va a dispararle un con la ballesta perdón con la ballesta de mano el ladrón con la pistola ballesta para disparar va a 64 tiene línea de visión clara no tiene ningún penalizador menos 5 59 56 correcto si impacta y el virote hace un los virotes hacen un dado de 6 no un dado de 8 más 1 vale pues bastante bien pues 2 bueno al besarlo vamos a marcarle 2 de vida porque el negromante tiene 12 pues ya le quedan 10 de vida y recarga el arma bueno con lo cual tiene su arma melee y está recargando voy a coger un marcador de recarga si lo encuentro aquí está la siguiente opción es cargar el arma ya está ya está ya está ya está ya está un virote eso lo vamos a tochar virote fue bueno hago algo siguiente vale pues el enano 1 2 3 o no va a actuar mejor el mago el mago le va mi mago le va a pegar con el bastón que lleva un bastón de mano oye vamos a probar el combate del mago vale va a 55 menos 5 a 50 primer bastón 7 metros con el bastón 76 fallos segundo bastón 93 fallos horriblemente no esto de combatir con el mago no va está bastón no le da muy bien a ver siguiente pues actúa otro pues el enano va a hacer una carga uno dos tres y le pega con un más diez a ver si el enano aquí no le da está teniendo más suerte el nigromante va con un más diez con un más diez y con un menos cinco porque el mago tiene defensa cinco pues va con un setenta y tres un noventa y ocho fallos episodiamente el mago pues el nigromante está sembradísimo vale bien pues ahora como han actuado todos los héroes pues va a ir el nigromante se va a dejar y va a intentar otra vez lanzar el hechizo uno dos tres cuatro y va a intentar hacer su hechizo de levantar un cadáver vale noventa y cinco falla otra vez esto sería un miscaste pero bueno no vamos a entrar en esa regla ha fallado el hechizo nuevo turno son cinco y uno cinco marcadores de héroe por el líder veloz y uno del nigromante tiramos por amenaza un dos no sube la amenaza y sacamos un marcador que es de héroe bueno va a actuar el enano que va a hacer otra carga venga ya que está uno y dos y tres aquí lo vamos a poner y tres, cuatro va a tirar con un más cinco porque es más diez por la carga menos cinco por la defensa del nigromante a setenta y tres de nuevo setenta y nueve por favor por amor de Dios a ver si sale el lunes muy bien venga el bárbaro va a hacer otra carga venga uno dos tres y le voy a meter una ñorra el bárbaro va a setenta y ochenta y uno menos cinco setenta y seis noventa y seis no me lo puedo creer el nigromante inmortal tocado por los dioses con la suerte infinita bueno el la ladrona le va a tirar un ballestazo a sesenta y uno noventa nada no le da no no quiere la suerte dice que no que no le vamos a dar y el mago pues hace el que le pega con el palo hace una carga va más diez cincuenta y cinco más diez sesenta y seis sesenta ochenta y tres impresionante la enorme chamba que está teniendo el nigromante es que no le he metido ni una increíble señores nueve no ah bueno y el nigromante va por supuesto todo esto he hecho trampa porque no he sacado la ficha anda que a mí ya me va también bueno no importa no voy a hacer no voy a dejar hacer el turno el nigromante se va a dejar y va a invocar a un muerto pues uno dos tres cuatro y va a hacer su hechizo vale un seis saca el hechizo y invoca hace una invocación al tercer intento pues a ver si le salen los hechizos a mí bueno ¿por qué me iban a salir a mí? estamos locos o qué si es que no se puede vamos a ver en la sala a los muertos cómo va porque la verdad es que no lo sé vamos a ver estoy mirando cómo va a levantar a los muertos ni gromancia trata de levantar a uno muerto menor derrotado o a un humano muerto añade una ficha de activación de héroe a la bolsa inmediatamente un zombie o esqueleto levantado conserva su característica y equipo cualquier humano resucitado tendrá la característica de un zombie tendrá su arma pero la armadura será cero vale pues un zombie pues un zombie que aparece aquí que sería el humano este bueno porque está por aquí vamos a ponerlo ahí increíble esto es tendría que estar muerto hace un siglo el nigromante pero solo le han dado un ligero maletazo por cierto la segunda acción es recargada la de la ladrona bueno pues nada así es el juego señores zombie aquí está muy bien y lleva sus carácteres tiradas zombie sin más muy bien pues no es lo que no tenemos que meter una ficha más para el zombie y además causa miedo con lo cual tendremos que hacer las tiradas de miedo desde luego impresionante el nigromante esquivándolo todo vale bien tiramos por amenaza tres no sube la amenaza el nigromante está haciendo de las ollas esto lo lleva el ladrón y vale va a estar un héroe lo primero antes de nada hay que tirar por miedo va a empezar tirando la ladrona el zombie tiene miedo dos ah pues no no tiramos por miedo porque nuestros personajes son de nivel 3 así que ignoramos el miedo del zombie correcto vale pues bueno pues nada el enano va a hacer una carga al zombie uno y se va a colocar aquí dos y le va a meter un héroe al zombie a ver si es posible que le dé zombie tiene cero agit y doce de vida venga con la carga tenemos setenta y ocho cuarenta y seis aleluya damos un impacto un dado 10 más 3 el zombie no tiene armadura pues venga vamos a dar que será al zombie aquí ocho y tres doce correctísimo el zombie casca de una toña porque tiene doce de vida no tiene armadura ocho y tres perfecto tal como vino se fue maravilloso adiós zombie un problema menos vale vamos a ver va el nigromante bien está alejado vamos a coger al azar un hechizo ahora vale o proyectil mágico o vamos a coger par impar así variamos un poco lo de levantar cadáveres o tirar un hechizo tiraremos par es el levantar muerto impar el proyectil mágico par levantar muerto si hace las cosas de nigromante madévolo bueno pues va a ser un intento de levantar muerto va a 60 que he tirado no he tirado por la cara dado que no tenía nada que ver 27 correctísimo pues nada levanta otra vez un zombie había muerto pero vuelve otra vez el zombie cansino por favor lo ha ponido aquí delante de él y fin del turno de nigromante quiero recordar que el hechizo de alzar a los muertos son dos acciones me parece tengo que mirarlo bien alzar a los muertos no es rápido no es un hechizo rápido con lo cual si son dos acciones antes moví lo intenté varias veces vale correcto bueno no pasa nada esta vez no se ha movido y simplemente ha hecho el hechizo vale pues nada en el siguiente turno meto un contador más de iniciativa lo voy a dejar aquí aparte actúan los héroes venga uno dos tres y pego le pego a mi gromante a ver si lo hundo en la miseria 71 menos 5 66 44 por fin le meto una ñorda 44 tiro con la lavarda que es un dado de 12 más 2 7 y 2 9 9 pues le queda un punto de vida y está herido le queda un puntito de vida y ya solo podría hacer toque vampírico para curarse que para eso tiene el hechizo siguiente vale muy bien actúa la ladrona uno dos tres y cuatro y le va a pegar un valletazo con un virote al zombie el zombie tiene cero treinta y dos le impactamos un dado de ocho más uno seis más uno siete siete daños nada mal siete al zombie que por cierto donde está el zombie que no lo hemos llevado y no lo hemos colocado ahí está el zombie vale aquí lo ponemos y el negromante aquí el corredor aquí vale muy bien quedaría el mago la maga que iría para acá uno dos y le voy a meter con el bastón al zombie que lleva un cincuenta y cinco no tiene a ver si lo hundo ochenta fallo siguiente turno tiro por amenaza tres no sube la amenaza uno dos tres cuatro cinco y dos toquen el del zombie y el del negromante venga a ver si nos lo quitamos de cima ya venga actúa un héroe que actúa el bárbaro venga toño para el negromante primero que va a sesenta y seis ochenta y siete falla la primera la segunda ochenta y siete otra vez increíble dos veces la misma tirada relincho cual caballo otro héroe muy bien y encima no puedo pegarle ahora pues nada le pego al zombie con la maga venga el zombie va con la maga a cincuenta y cinco primer ataque un nueve si oye le doy ni tan mal el bastón cuanto hace el bastón un dado de ocho bastón arcano por cierto cinco cinco y ocho doce no cinco y siete doce correctísimo la maga maravillosa y ha matado al puñetero zombie por cierto hemos matado dos zombies ya para el tema de la experiencia serían ciento sesenta experiencias muy bien vale otro héroe va a disparar porque es un disparo una recarga y va a disparar a menos cinco la ladrona a sesenta y uno ochenta y ocho falla y le quitamos otro virote ya lleva tres y recarga vale el último héroe va a hacer una carga uno dos y le pego con un mal a ver si lo tumbo que le queda un puñetero punto de vida madre del amor hermoso y ahí voy con sesenta y ocho más cinco más diez de la carga menos cinco de negromante más cinco setenta y tres veintiuno le meto por fin aleluya listo tiro un dado de diez nueve ya está reventado negromante subo uno a la amenaza por haber ganado el combate y nos apuntamos ciento sesenta de los dos zombies más el negromante son ciento ochenta puntos y una tirada en la tabla cuatro del tesoro cuando busquemos en el siguiente turno joder lo que nos ha dado el colega este que cansino que suerte más increíble cuando se tuerce es que se tuerce y menos mal que era un negromante pelón que estaba solo que no estaba ahí rodeado de muertos y cosas así y no nos podríamos haber reído un montón sobre todo yo vale el negromante fuera y el usuario mágico el comportamiento fuera excelente y los hechizos este de aquí vale pobre negromante rudolf nos vamos a llamar ahora he subido una amenaza y siguiente turno tiramos por amenaza un diez tiro a un dado de veinte un catorce nada sube un punto en la amenaza estamos en amenaza ocho bueno la ladrona va a entrar primero aquí uno dos tres y cuatro aquí se va a poner y va a buscar en el aventurero muerto a ver que es lo que tiene aparte de la espada a ver a ver el aventurero muerto tiramos un dado de diez un seis tesoros mundanos dos tesoros mundanos y elegimos uno vale muy bien pues un recipiente para una poción débil hostia puta un tesoro maravilloso bueno yo creo que está claro lo que vamos a leer un tesoro maravilloso señores y señoras tesoro maravilloso por fin me sonrió un poco la suerte vamos a ver que encontramos por aquí en los tesoros maravillosos robamos una carta nada más vamos a ver si soy capaz de coger el mazo de tesoros maravillosos aquí está vamos a agarrarlo bien ahí está cortamos y robamos una carta arma mágica joder excelente pues un arma mágica vamos a tirar un dado de cuatro caras a ver qué tipo de arma es cuatro un estoque estoque mágico con las propiedades que habrá que averiguar que cuáles son pues mira le va a venir muy bien a a nuestra querida Kira la ladrona nos lo vamos a apuntar atrás estoque mágico y aparte en la sala teníamos que no vamos a ir y y y y y y y y y